Que lejos estoy de ti, rincón de ensueños y flores La tierra donde nací, en donde están mis amores Oaxaca, vives en mí, y yo por ti doy la vida Oye la voz de mi angustia, que llora y que canta, queriendo volver Lindo oaxaca de mi alma, no quiero morirme sin volverte a ver Cariño que llevaré, guardado como un tesoro Jamás yo te olvidaré, es mucho lo que te adoro Si nunca te vuelvo a ver, oaxaca de mis amores Dile a mi amor que esos besos que mi oro por siempre quisiera tener Lindo oaxaca de mi alma, no quiero morirme sin volverte a ver Cariño que llevaré, guardado como un tesoro Jamás yo te olvidaré, jamás yo te olvidaré Es mucho lo que te adoro Si nunca te vuelvo a ver, oaxaca de mis amores Dile a mi amor que esos besos que añoro por siempre quisiera tener Lindo oaxaca de mis amores Lindo oaxaca de mi alma, no quiero morirme sin volverte a ver Lindo oaxaca de mi alma, no quiero morirme sin volverte a ver Papá no te dañes Del campo a la ciudad se pierde la inocencia Allá solo hay amor y aquí solo hay violencia Quisiera regresar al campo de sus fraderas Sé que no volveré, pero lo extrañaré hasta que yo me muera Qué bonito es oír el canto de los gallos En el campo correr a lomos de un caballo Y poder respirar el aire que es tan puro Yo vine a comprender que estar en la ciudad De veras que es muy duro Del campo a la ciudad se pierden las costumbres Qué chulo es calentar tornillas en la lumbre Allá sabe mejor un plato de frijoles es una bendición Poderlo acompañar con un jarro de atole Todo el que vive allá se queja de pobrezas Vivir al natural es una gran riqueza Nos damos cuenta ya que todo se ha perdido Será que en la ciudad no podemos pensar No se entorpece el ruido Pendiente del reloj se está cada momento Para poder llegar a tu trabajo a tiempo Yo no tenía patrón allá donde vivía Pero se me ocurrió venirme a la ciudad Y aquí es otra la vida Para poder vivir hay que chambear a diario Del trabajo al hogar Se vuelve rutinario con ruidos de motor Se vive todo el día así es en la ciudad No tiene enfermo ya tanta tecnología Del campo a la ciudad se pierden las costumbres Qué chulo es calentar tortillas en la lumbre Allá sabe mejor un plato de frijoles es una bendición Poderlo acompañar con un jarro de atole ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!